Alvarado salieron a Colombia, creo que van a estar allá un mes, mes y medio. Oremos por nuestra hermana Guílamo, que sigue en la República Dominicana hasta agosto. Continuemos orando por nuestra hermana Gloria Tobar, que está todavía afectada de salud. Vamos a orar, pedirle al Señor que sobre estos hermanos la bendición de Él pueda descansar. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, venimos delante de ti, oh Dios, para interceder por nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú cubras, oh Dios, con tu mano de poder a aquellos que están de vacaciones. Aquellos que están, Dios mío, en sus merecidos descansos. Aquellos, Señor, que han salido del país, oh Dios, para atender diferentes asuntos pertinentes, oh Dios, a su bienestar. Te pedimos, Padre, que te glorifiques en ellos, mi Dios, guardándoles. Señor, que donde quiera que ellos estén, oh Dios, el amor tuyo, esté inundando sus corazones, Señor amado. Que tú le des, oh Dios, aleluya, la valentía necesaria y la confianza de saber, oh Dios, aleluya, de que tú, oh Dios, tienes todo bajo tu control. Gracias, te damos por ello, mi Dios, mira aquellos que están quebrantados de salud. Nuestra hermana Gloria, oh Dios, sigue delante de tu presencia. Señor, seguimos pidiéndote que tú pongas tu mano, oh Dios, aleluya, sobre su cuerpo. Glorifícate en ella, mi Dios amado, bendícela en esta hora, Señor, aleluya. Fortalécela, Señor, en su hombre interior, que, oh Dios, en este momento, Señor, su fe, aleluya, y su confianza para contigo pueda ser fortalecido. Glorifícate, mi Dios, aún en este momento, Señor de dificultad, en este momento de quebranto. Señor, tú vas, y solamente tú, oh Dios, eres el que vas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros. Perfeccionala en nuestros hermanos. Te pedimos esto en el dulce nombre de tu amado Jesucristo. Añadiendo, Dios, tu bendición sobre la palabra que ha de ser expuesta en esta hora, aún en mi vida. Señor, y te daremos la gloria y la honra, porque tú eres el único que te la merece. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados, unos momentos. Queremos informarle, amados, que nuestra convención del Distrito Hispano del Este culminó anoche, viernes, con la noche de ordenación. Y como ya ustedes saben, los negocios pendientes que habían de elegir un nuevo superintendente, para la gloria del Señor salió electo nuestro hermano reverendo Manuel Álvarez, pastor en Pensilvania. Continuará hasta el año próximo como asistente a superintendente, el doctor Nicanor González. Continuará hasta el año próximo que hay elecciones el secretario tesorero, reverendo Sergio Martínez. Fue reelecta a directora de educación, la reverenda Virginia Maldonado. y fue electo como nuevo director de misiones el reverendo Ramón Hernández. Buenos candidatos, buenos ministros del Señor, con mucho respeto, amplio conocimiento y experiencia. Ya en un momento, ¿verdad?, apropiado y dado, ellos estarán pasando por acá para que usted les conozca y pueda identificar. Pueden conocer aquellos, ¿verdad?, que son los que nos están presidiendo y dirigiendo a nivel conciliar. Damos gracias a Dios y podemos decir, vencer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Oremos por nuestros líderes para que la visión de Dios pueda ser conocida y podamos, ¿verdad?, entrar o continuar en tiempos de bendición y refrigerio. Queremos, como ya la pastora de niños mencionó, esta semana comenzamos y estaremos orando aquí en el templo a las cinco de la mañana. Le invitamos a que usted venga antes de su trabajo. Si está retirado, pues tiene más calma y tiene más pausa durante el día. Pero lo importante, si puedes llegar por aquí, el templo estará abierto, será una semana de bendición. Estaremos intercediendo y orando para que el Señor bendiga esta semana de escuela de verano de niños y el evento que tenemos afuera en la calle el sábado. Bueno, no queremos hacer nada con nuestras propias fuerzas, queremos hacer todo bajo el poder y la autoridad y la unción del Señor. Sabemos y entendemos que esto no es con buenas ideas, esto no es con buen corazón o con buen sentir. Todo eso es secundario. Lo primario es que Dios vaya a nuestra delantera peleando la batalla que solamente Él puede pelear, ¿verdad? Y entregándonos a nosotros la victoria que ya ha sido seleccionada para este tiempo. Estamos creyendo que será un tiempo de bendición, un tiempo de reflexión para nosotros como iglesia, mirando a nuestra comunidad, ya que ellos son nuestra responsabilidad. Una iglesia que ignora su comunidad es una iglesia que está ignorando el corazón de Dios. Por ende, nosotros somos una congregación que hemos entendido que todo lo que sucede alrededor, bueno y malo, está a nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que seguir proclamando a Cristo para que se cierren las barras, para que se cierren los prostíbulos, porque cuando predicamos a Cristo y los corazones son transformados, la comunidad es sanada. No solamente creemos en Cristo crucificado y resucitado, pero creemos en un Cristo que transforma, porque nosotros somos productos de haber sido transformados. Nosotros somos verdaderamente los testigos de Dios, porque somos testigos de que un día andábamos sin fe y sin esperanza y del lodo cenagoso el Señor nos sacó. ¿Cuántos dicen amén? Hemos planificado, hemos dialogado, todo ya debe de estar en orden, en los últimos detalles, eso le toca a los líderes que han estado al frente de esta actividad. En realidad, gloria a Dios, pero tenemos que asegurarnos de una manera no solamente estratégica, pero urgente de que Dios, aleluya, sea el que dirija este batallón de guerrero. Felicitamos a los hermanos que el domingo pasado se quedaron y estuvieron en la reunión, tomaron la responsabilidad, vieron la visión de Dios para este tiempo y van a ser parte de todos los detalles. Todavía hay tiempo para usted inscribirse, para usted y yo enrolarnos las mangas y unirnos a una área donde usted es altamente necesitado. Así es que esperamos, ¿verdad?, que esa lista crezca en este día. Bien, queremos también enfatizar que el servicio del martes y del viernes pues será, verdad, rodeado y saturado de esta actividad de escuela de vedano. El templo será transformado para el uso y el alcance de la niñez. Y le testifico algo como padre, Dios me dio la bendición en esta convención de ministros. Mientras nosotros estamos en convención, los niños le tienen toda la semana una escuela de verano. Y el viernes ayer, durante el día que era la graduación de los niños, Dios me dio la bendición de que cuando se hizo el llamado para recibir al Señor, ver a mi criaturita de tres añitos, sin ninguna indicación de nadie, contestar el llamado. Dios me dio la bendición de poder grabarla a ella con sus ojitos cerraditos, confesando al Señor Jesucristo. Y a la cual, amado, yo fui renovado totalmente. Aleluya, y agradecí al Señor que mis ojos pudiesen ver eso. Eso es lo que los niños de nuestra comunidad necesitan. Y hacia esa meta es que nosotros estamos yendo, esperando que en el sábado, mientras estamos en esta actividad en la calle, al estos niños ver los uniformes de los exploradores del Rey y de las misioneritas, estos niños, aleluya, sean incentivados a querer estar en la casa del Señor. Es poderoso cuando un niño desea estar en los atrios de Jehová. Detrás de esos niños vienen la familia y el Señor se glorifica. Así es que cuando usted esté en oración y esté clamando en la presencia del Señor, haga una oración especial por estos niños que han de venir. Y si es a través de los niños, aleluya, que Dios va a completar otros 50 años de esta congregación, pues gloria y honra le damos al Señor. Porque Él ha establecido la sabiduría de la boca de los que maman. Amén. Bien, así sentaditos, no les quiero cansar mucho, abran su Biblia Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y si pueden ajustar el micrófono, tengo feedback, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y hoy, a propósito, siendo que estamos en julio, mes 7 y día 14, a través de todo el movimiento de las asambleas de Dios, estamos a propósito predicando de Segunda de Crónicas 7, 14. Un pasaje que todos conocemos. Y así sentadito vamos a leerlo. La palabra del Señor se lee en la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, aleluya, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Voy a leer este versículo de nuevo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. En estos tiempos están esperando tantas cosas de tantas personas. Estamos esperando, parece ser que esta nación regrese a sus raíces, parece ser que estamos exigiéndole a los injustos a ser justos, parece ser que se le está exigiendo al pecador ser santo, parece ser que estamos exigiéndole a políticos a ser lo que ellos no han prometido, ni pueden ser. Pero parece que en estos tiempos, como iglesia, se nos ha olvidado que los que tienen que ser, aleluya, los que Dios ha llamado que sean, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Parece ser que a la iglesia del Señor Jesucristo se le ha olvidado, aleluya, de que los que tienen que marcar el tiempo y hacer la diferencia, no con necesariamente una protesta, no con necesariamente un ser vocero contra la injusticia, pero los que necesitan tomar el liderazgo y hacer la diferencia, no es el pecador, no es los directores electos políticamente, sino somos aquellos que por más de dos mil años han tenido el llamado y la responsabilidad de hacerlo es el pueblo de Dios, usted y yo los llamados a ser una diferencia en esta comunidad, en esta ciudad, en este estado y en esta nación y por todas las naciones. Bendito sea el que vive y reina para siempre. No es de nadie más la responsabilidad, sino del pueblo de Dios. Hoy en día no se cree mucho en ministerio de responsabilidad. Hoy en día lo que es más conveniente es un cristianismo de irresponsabilidad, un cristianismo de no rendir cuentas, un cristianismo de no estar sometido, un cristianismo de que nadie me diga nada, un cristianismo de que nadie me corrija, pero nosotros somos del pensar y de la creencia y permítenos un poco de locura, pero si usted no necesita corrección y no necesita dirección y no necesita ser enseñado, ¿para qué en su vida entonces usted necesita un pastor? Hay personas que en estos tiempos a la corrección le huyen, a la corrección critican, a lo que es aleluya correcto, prefieren ir y darle la vuelta al asunto hasta que se les permita que todo se le acomode a su parecer y a su pensamiento. Hay muchos que en este tiempo han perdido su visión personal de lo que es servirle al Señor y dicho sea de paso cuando le servimos al Señor y estamos sometidos al Señor se nos hace fácil someternos al hombre. Pero cuando no estamos sometidos a Dios es casi imposible someternos a los hombres. Pero es importante que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo y como una iglesia local entendamos que tenemos el mismo llamado a través de los tiempos y el que escribió las crónicas en el capítulo 7 versículo 14 aleluya y nosotros podamos recordarlo desde julio que es el mes 7 el día 14 que nosotros todavía tenemos un llamado el cual es eterno y ese llamado es de humillarnos y humillarnos ante Dios cuanto glorifican el nombre del Señor el autor especifica aleluya que si se humillare el pueblo del Señor y parece ser contraproducente que se le pida a alguien lo que ya deberían de estar haciendo es como usted visitar al médico y usted pedirle que le recete a usted medicamento cuando que el médico estudió y está preparado para hacer eso mismo recetarle medicamento usted si va a un médico y le tiene que pedir medicamento usted va a salir con una impresión muy mala de ese médico cuanto sabe de lo que estamos hablando parece ser contraproducente que Dios tenga que pedirle a su pueblo algo que ya debería de ser parte de nuestra naturaleza y de nuestro hábito pero en esta tarde queremos entender aleluya y hacer un exegesis concienzudo de lo que exactamente el Señor aleluya está indicando gloria a Dios a través de su palabra para nuestras vidas que si nos humilláramos pero no te sé que es una invitación de parte de Dios y cuántos de ustedes saben que cuando Dios invita a su pueblo hay algo especial cuando Dios invitó a Moisés hubo algo especial cuando aleluya Dios invitó a Josué hubo algo especial gloria a Dios cuando Jesús invitó a Pedro aleluya hubo algo especial cuando Cristo invitó a la iglesia a esperar en el aposento alto en Jerusalén hubo algo especial en el siglo 21 cuando el Señor invita aleluya a su pueblo gloria a Dios en esta manera directa de humillarnos es porque va a haber algo especial no solamente porque Dios no lo va a dar sino que en nuestra experiencia aleluya se va a determinar cosas profundas y grandes para con nuestro Dios cuánto glorifican el nombre del Señor hay un enemigo hay un enemigo para nosotros humillarnos ante el Señor a veces estamos pensando que el enemigo tiene cachos y colas y que el enemigo es Satán y claro ese es el enemigo máximo de nuestras almas pero la estrategia más de él no es enviarte ni aparecerse con cachos y colas porque si él se te aparece con cachos y colas entonces él es un enemigo que está revelando cómo él va a atrapar y hacernos presa y usted si usted lo va lo viene a venir usted lo va a reprender y usted va a huir pero qué tal si el enemigo envía a un agente llamado el orgullo la cual viene siendo el enemigo número uno de nosotros humillarnos ante la presencia del Señor y que es el orgullo la palabra orgullo quiere decir inflarnos elevarnos pensar que nosotros no necesitamos a Dios pensar que nosotros podemos hacer nuestros propios asuntos pensar que nosotros somos los que dictamos cada asunto en nuestras vidas cada momento que nosotros tomamos una decisión mayor sin haber consultado a Dios es una manifestación de orgullo en nuestras vidas a veces pensamos que el orgullo es algo tanto exterior y si lo es pero el orgullo inicia interiormente y es un pecado del espíritu humano bendito sea el que vive porque hay mucha gente que exteriormente se ven muy santas y muy sagradas pero cometen grandes errores no es porque el diablo es diablo sino porque su orgullo le ha impedido tomar una decisión sin antes consultar y estar en la perfecta voluntad del Señor no permitas que el orgullo sea el enemigo aleluya de tu vida y que usted esté tomando decisiones especialmente decisiones grandes y graves sin antes saber aleluya cual es la voluntad de Dios porque cuando tomamos pasos fuera de la voluntad de Dios hay consecuencias cuando lo que queremos no está en el radar de Dios amado hermano hay consecuencias y punto y aparte de las consecuencias lo que yo considero que es más consecuencia aparte de acontecimientos que puedan suceder es que usted y yo cuando estamos fuera de la voluntad de Dios aleluya andamos sin confianza no podemos ser pastores sin confianza en aquel que nos ha llamado aleluya y que nos ha permitido estar en su perfecta y santa voluntad no podemos ser creyentes aleluya sin la seguridad de lo que Dios quiere para nuestras vidas porque cuando todo te vaya de mal en peor y cuando lo que dice que aparece ser una bendición se torne en una nube negra y llegue y comience los vientos de la tormenta usted necesita aleluya una confianza interior que no te lo va a dar el consejo del pastor que no te lo va a dar el acompañamiento de tu hermano en la fe sino que te lo va a traer sabiendo que tú estás en la perfecta voluntad de Dios estamos en perfecta paz sabiendo que estamos en lo que Dios quiere de nosotros hasta las pruebas son dulces cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios aleluya son manejables las tormentas se cae el mundo a nuestro alrededor pero nosotros estamos en perfecta paz firmes aleluya sabiendo que fiel es aquel que nos ha llamado y que el no nos ha traído a un desierto para avergonzarnos el que llama es fiel en el monte es fiel en el valle es fiel en el desierto es fiel aun si tenga que abrir el mal rojo aun tenga que hacer que el maná llueve del cielo o vengan los cuervos es fiel aquel que ha llamado y cuando estamos en su perfecta voluntad amado hermano podemos pasar la tormenta que sea y al otro lado cantar el cántico de victoria cuanto glorifican el nombre del Señor el humillarnos aleluya no es una señal de debilidad sino que es un llamado de parte del Señor nos humillamos un día cuando reconocimos que necesitábamos un salvador el Espíritu de Dios hizo una obra en nuestros corazones nos hizo ver que necesitábamos un salvador nos hizo creer aleluya nuestros ojos fueron abiertos y nos humillamos a aceptar que necesitamos un salvador pero la humillación no termina aleluya en ese momento de experiencia salvadora la humillación aleluya o el humillarnos delante de la presencia del Señor tiene que ser de continuo bendito sea el que vive y reina para siempre hay un listado en proverbio 6 versículo 16 al 19 proverbio 8 versículo 13 capítulo 11 versículo 2 capítulo 16 versículo 5 y del 18 al 19 que habla aleluya del orgullo y cuanto Dios refuta aquel que es orgulloso y como nosotros podemos decir o determinar si tenemos un problema con el orgullo primeramente tenemos que dar por sentado que todos tenemos un toque de orgullo hay orgullo de capricho y hay un orgullo saludable el orgullo saludable es cuando nosotros cada mañana nos levantamos y nos vamos a trabajar eso es un orgullo bueno que no te permite estar sentado mirando las palomas que vuelan y esperando así sostener a su familia de los que les gusta trabajar cuantos dicen amén amén oremos por los que no dijeron amén pero luego está el orgullo aleluya de capricho a la cual gloria a Dios por ese orgullo nos creemos autosuficiente miramos nuestras habilidades miramos nuestros dones aún en el Señor y pensamos que nosotros tenemos todo bajo control tenemos que huir aleluya de las garras del orgullo bendito sea el que vive y reina para siempre y una de las asuntos que sobresalen en nuestra vida aparte de lo ya mencionado hay 10 puntos que los voy a mencionar rápidamente que nos indican que estamos luchando con el orgullo número uno el orgullo no escucha el orgullo no le presta atención a nadie no que yo sé yo tengo más edad que el pastor goces en su edad yo no le reputo usted tiene más edad que yo él enseñarme a mí yo le puedo enseñar a él y eso puede ser posible pero usted no fue que el Señor llamó el Señor me llamó a enseñarte a ti a guiarte a ti a corregirte a ti con el amor y la gracia que Dios me ha dado para hacerlo orgullo le gusta hablar de sí mismo todo el tiempo usted ha conocido esas personas que usted las conoce no lleva ni cinco minutos que usted le ha conocido y ya te han dicho cuánto título tienen que has estudiado y es una fiebre de meter a la conversación no llega al caso se están hablando de rosas y no llega al caso y en la conversación los primeros cinco minutos te han dicho no porque es que yo soy gerente de esto yo soy licenciado en esto a que viene al caso pero una fiebre de estar diciendo lo que soy tengo título tengo grado y tienen más grado que un termómetro y todas esas cosas son buenas si Dios te ha dado la bendición de lograrla lógrelo pero no te olvides de quien es la honra y la gloria deja que otros te señalen y hablen de ti glorifiquen a Dios mientras te señale pero no ande usted con un letrero por ahí yo soy, yo soy, yo soy y yo sé eso es orgullo no que yo estudié en tal lugar que yo sé esto que yo sé el latín que yo sé el griego que yo sé aquello que yo sé lo otro y yo sé esto y yo sé lo otro pero lo que no sabes es que te falta sabiduría y hay gente que son sabios cuando tienen esto cerrado el momento que lo abren ay, ay, ay en mi pueblo dicen ajuir crispín orgullo tiene un intenso deseo para ser reconocido llegan a un lugar y quieren ser olvídese la octava maravilla del mundo y quieren que todos los reconozcan y si no se saludan ay, Dios mío y fui a tal lugar y yo soy el reverendo tal y no me saludaron ay, esa gente que no conocen que yo soy siervo de Dios y usted conoce lo que es el siervo de Dios y son cosas hermanos que nosotros damos por asentado en nuestros círculos y a veces por ignorancia tropezamos sobre estas cosas y las toleramos pero son manifestaciones de orgullo aún dentro de lo que es el servirle al Señor les puedo compartir algo les puedo compartir algo a mí me gusta compartir cosas con ustedes porque yo sé que ustedes lo toman para aprender y ustedes me guardan todos los secretos que yo les doy a ustedes tuvimos una experiencia en la convención de uno de los predicadores todo lo que hizo fue tomar una hora y hablar de él mismo todavía siento dolor en mi corazón porque una cosa nunca me ha gustado son las personas que juegan con las cosas de Dios usted quiere jugar jueguitos juegue en su casa en la casa de Dios no venga a jugar juegos y quizá esto suena de muy confrontamiento suena muy rudo suena y ayúdeme orar ore por su pastor en ese particular porque en eso soy celosísimo pero cada frase que mencionaba y ese soy yo y esto y lo otro y ese soy yo y ese soy yo y ese soy yo politiqueando para que lo eligieran superintendente de la asamblea de Dios y como ustedes conocen a su pastor mi esposa me dijo no me hagas pasar una vergüenza yo dije tranquila quédate y fui y reuní a todos los presbítulos y dije esto está fuera de onda porque estamos congregados para algo sagrado pidiendo que el Señor intervenga su santa y su perfecta voluntad y estamos permitiendo que lo sagrado de Dios sea pervertido porque alguien quiere ser el nene lindo del distrito hispano del este de la asamblea de Dios me miraron no que hay que no no yo sé yo sé que hay que no estamos hablando de escandalizarnos no estamos hablando de matar al hombre pero hay que llamarle la atención y decirle sabe una cosa usted me dobla y empecé la conversación con él y muy cortés y muy respetuoso que fue porque uno no tiene que perder la cortesía con nadie cuando dicen amén pero le dije usted me dobla la edad a mí usted me puede enseñar a mí pero hay algo que yo no puedo tolerar ni aceptar y usted hizo muy mal que usted toma una hora completita y hay más de 500 personas aquí y su responsabilidad es alimentarlos y lo que usted hizo fue hablar de usted te pasaste le quitaste a Dios la gloria y nadie le puede quitar la gloria a Dios porque él no la comparte con nadie lo más sorprendente de todo eso es cuántos aménes y gloria a Dios la gente le dio eso duele más de lo que hizo un líder en el altar allá ¿por qué? porque revela que nosotros como pueblo de Dios nos falta el entendimiento que la gloria es para lo que el Señor ha hecho que la alabanza y el amén es a la palabra de Dios aleluya y a veces estamos muy ligeros diciéndole amén a cosas que no ameritan decir amén y a veces una ya una práctica y que bonita corbata te queda amén que es eso y cada otra palabra que estamos diciendo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y lo que todo eso es haciendo una pausa mental a lo que pensamos que es lo que vamos a decir malas costumbres y malas prácticas que tenemos entre nosotros mismos de estar usando lo sagrado de Dios para un pase de tiempo y perdóneme si esto suena muy rudo y muy fuerte hermano pero yo creo en un pueblo que aprende en un pueblo que aprende correctamente y que nosotros siempre tengamos lo sagrado para Dios y hacerlo mejor para el Señor y siempre saber que cada cosa en su lugar y todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar aleluya y que si Dios llama y que si Dios bendice pero el día que tomemos y señalemos para decir esto lo he edificado yo es orgullo y hay peligro nos ayuda el Señor y nos libre aleluya de todas estas tropiezos orgullo cree que se lo merece todo no que yo me merezco esto yo me merezco lo otro yo me merezco usted sabe lo que usted y yo nos merecemos el pago después que nosotros hemos trabajado cinco días en la semana eso usted se merece pero aparte de eso todo lo demás no ha sido dado porque Dios es bueno y porque su misericordia y su gracia nos alcanzó y a veces la bendición ha sido tanta que nos acostumbramos a la bendición que entonces está el peligro de pensar bueno esto es ahora y Dios siempre tiene que bendecirme y no y que yo siempre estoy prosperando quien dijo eso hay momento de prosperar y hay momento en el cual usted no prospera pero prepárese vivir sea en prosperidad o sea en necesidad como dijo el apóstol Pablo estoy enseñado en tener abundancia como tener escasez pasar desnudez como estar vestido en todo he sido enseñado y he llegado a la conclusión que todo lo puedo en Cristo que me fortalece alabado sea el que vive y reina para siempre eso no es que todo lo que hemos recibido nos lo merecemos porque nada de lo que tenemos nos lo merece yo no sé de usted yo no me merezco la tremenda esposa que tengo pero Dios me la dio aleluya no me merezco tener aleluya verdad una criatura Dios me la dio no me merezco tener muchas de las cosas que tengo no me merezco ser vuestro pastor pero en la gracia de Dios Dios lo ha permitido porque Él es quien Él es y Él es el que se honra a sí mismo ahora nosotros pensar que necesitamos o que no esto yo me merezco porque yo tengo tanta experiencia eso es orgullo el orgullo no le da las gracias a nadie usted ha visto esas personas que usted le aguanta la puerta y pasan eso es típico de la ciudad de Nueva York usted le detiene la puerta no le dan las gracias pero porque no le den las gracias no deje de aguantar la puerta ¿sabe? pero hay creyentes también así que no le dan gracia ni a los hombres ni a Dios no porque era que yo quería que Dios hiciera tal cosa pero hizo tal dele gracias a Dios que Dios hizo algo no que la camisa la quería roja y me la dio azul dele gracias a Dios que te dio una camisa no que quería un trabajo de ochenta mil y me lo dio de cincuenta mil dele gracias a Dios que usted tiene trabajo porque en la fila del desempleo hay cien personas que brincarían en la oportunidad de tu trabajo y por lo menos tú tienes la opción de estar mirando cual de los dos trabajos vas a escoger dele gracias a Dios no pastor que es que yo estudié esto y yo estudié lo otro pueda usted haber estudiado lo que usted quiera estudiar pero la economía mundial se está cayendo y los estudios no están dando abasto a nadie y es importante que andemos humildes amados porque hay honradez en barrer un piso como hay honradez de pintar una pared hay honradez de barrer un piso como estar en un escritor en una computadora hay honradez con limpiar mesa que con estar vendiendo hamburguesa en una esquina el trabajo y el sudor de la frente es lo que Dios bendice y el trabajo es honrado andemos en humildad y Dios se encargará de lo demás pero no digamos no, no yo me merezco porque yo soy hijo de Dios si usted y yo somos hijos de Dios pero tienes un alquiler que apagar usted no trae a su auto a la gasolinera para ponerle gasolina y usted ahí comienza a hablarle lengua ¿verdad que no? o el dueño de la casa viene a cobrar la renta y usted comienza ay espérate espérate estoy recibiendo algo de Dios te voy a dar un mensaje ahora de parte de Dios el mensaje es que tú tienes que pagar lo que usted está supuesto pagar ¿tienes ese mensaje? si no tienes ese mensaje no me des ningún otro mensaje suena jocoso hermano pero eso sucede en la casa de mi crianza la casa de mi mamá teníamos altos y bajos era una casa de dos familias y le alquilamos a varios hermanos de la iglesia dos ocasiones y una de esas hermanitas cada momento que había que pagar la renta sentía algo de parte de Dios pero no sentía al pagar la renta y mi mamá un día la paró una hermana un momento yo tengo responsabilidades con esta casa tengo que pagar agua luz tengo que pagar todo ¿qué es eso de que usted ¿qué es lo que usted siente? a veces hermano hay que parar las cosas fuera de orden hay que pararlas exactamente no, no siente la renta y búsqueme hasta que usted no busque la renta mi mamá le dijo no sienta nada si porque mal aplicamos tantas cosas y es el orgullo nuestro que está tratando de esquivar de todas estas cosas y no somos agradecidos por lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado no que yo quiero una casa una mansión sobre una loma dale gracias a Dios por la chocita que tiene y muchas veces Dios no nos bendice porque no estamos agradecidos con la chocita cuando usted sepa estar contento en esa chocita Dios entonces a su tiempo te va a aumentar y te dará bendición y claro los deseos de tu corazón este las puede conceder pero asegúrate que sea todo en agradecimiento porque lo opuesto al agradecimiento es el orgullo humano el orgullo no se le puede corregir a gente que no se dejan corregir como decía mi abuela y decía la tuya desde que se inventaron las excusas nadie queda mal necesitamos dejarnos corregir porque perfectos no somos errores cometemos y a veces una buena intención se manifiesta de otra manera y hay detalles y hermanos somos lo que somos somos humanos y la corrección es algo siempre y cuando se hagan el tiempo apropiado las personas indicadas para corregir deberíamos de agradecerlo para que el señor nos bendiga eso es madurez en el señor orgullo no le gusta seguir instrucciones Jesús le dijo a sus discípulos ve a tal lugar allí van a encontrar un pollino un asno que no ha sido montado y el que te pida o te pregunte dígale que el señor lo necesita que hicieron los discípulos si no me equivoco Pedro y Juan la única de pocas veces que siguieron instrucciones exactas fueron y allí encontraron el pollino el asna que nadie había montado lo trajeron cuando les preguntaron dijeron el señor lo necesita se lo trajeron al señor para que el señor se montase y entrase a Jerusalén triunfantemente instrucciones y seguirlas es importante nosotros estamos en una vida y en un mundo de instrucciones y cuando estas instrucciones no se siguen amados todo lo opuesto de lo que dice la palabra de Dios ocurre en nuestras vidas hay un refrán que dice sigue las instrucciones te va a salvar la vida amado yo creo que es aplicable en esta hora decir sigue las instrucciones porque te va a salvar la vida y dentro de las instrucciones personales están las instrucciones perdóname dentro de las instrucciones globales están las personales que es lo que Dios te ha mandado hacer hazlo exactamente como Dios te dijo que lo hiciera si Pedrito y Juan hubieran sido cristianos del siglo XXI cuando el Señor le dijo vete y busca el asno que está dentro le hubiera dicho el Señor pero ¿por qué en un Mercedes ven? pero ven acá tú eres el hijo del Dios viviente ¿por qué en un BMW? ¿por qué no esto? ¿por qué no otro? y hubiéramos y hubieran puesto tanto tropiezo mira hermano y a veces así somos nosotros el Señor te dice entra y cruza por aquí Señor pero ¿por qué si puedo dar la vuelta si tengo la habilidad y tengo la fe no, no, no es que te estoy diciendo que entres por aquí no, pero es que yo puedo no, es que estoy diciendo que entres por aquí porque es por aquí que me voy a glorificar y siempre damos la vuelta al asunto y hacemos muchas veces lo que queremos hacer ¿a cuántos humanos le estoy yo hablando en esta tarde? en este lugar a la base de todo esto no es que el diablo nos tienta es que tenemos un problema con nuestro orgullo lo que no nos permite humillarnos ante Dios usted y yo esa es nuestra lucha pero cuando Pedro y Juan hicieron lo que tenían que hacer Jesús entró triunfante a Jerusalén ahí es clave cuando la iglesia sigue instrucciones Jesús entra triunfante a toda circunstancia a toda situación a lo que el Señor se tiene que glorificar a todo asunto económico el Señor entra triunfante cuando no seguimos instrucciones ahí es cuando la cosa se pone mala pastores que le están lindo ay cuando lo veo mi corazón me hace pastor ella es preciosísima rubia hermosa mirale esos ojos ay Dios mío pero las instrucciones te dice que no hagas yugo de cigüento y cuando no se siguen las instrucciones después de la belleza y como decimos después que la Barbie se convierta en barbaridad y el galán en un galón ¿cuántos están entendiendo en esta tarde? por eso que a mí me gusta predicar aquí porque aquí entendemos bien rápido el orgullo se exalta a sí mismo en la presencia de otro como decíamos unos minutos atrás siempre está hablando del yo del yo del yo del yo el orgullo critica y trata de hacerse a sí mismo verse mejor a lo que aplasta a los demás si me hubieran puesto a mí a hacer eso es hermano Ochoa hermano Ochoa no sabe se está empezando ahora todavía tiene las orejas mojadas me dan eso a mí yo lo hago el tres veces el cuatro y fácil es criticar donde uno no tiene los zapatos puestos y fácil es uno decir qué se puede hacer y cómo se puede hacer y de qué altura y qué anchura y qué fácil porque usted no está ahí en la trinchera del asunto por eso es importante nosotros trabajar unidos porque cuando se trabaja unido y todo el mundo está involucrado en algo la gente no critica lo que está con lo que están involucrados porque cuando usted está involucrado en algo por más mal o mejor que quedó usted no lo critica porque usted ahí está su nombre ahí están las huellas suyas por eso es importante trabajar todos juntos porque cuando trabajamos aislados nuestro orgullo humano hace eso yo lo pude hacer mejor sí pero usted no lo hizo cuando usted tenía que pararse y hacerlo usted no lo hizo cuando se hizo la invitación cuando se buscaba cuando Dios buscaba el obrero usted estaba ausente por ende por su ausencia otro lo hizo y por más malo que haya quedado dele gracias a Dios que el asunto fue hecho y ore por ese tu hermano o esa tu hermana o esa tu iglesia bendito sea el que vive y reina para siempre último número 10 el orgullo piensa primero en sus necesidades en lo que puede sacar primero esto primero lo otro entonces por eso que pueblo latino escúchame bien hermanos que han llegado de centro suramérica y partes del caribe y están se está luchando este asunto ahora de inmigración y hay personas que se han levantado para aprovecharse del sentimiento de ustedes porque gente que no han caminado tu milla y en tu zapato no saben representarte por más español que hablen el que no sabe lo que es cruzar la frontera no puede dirigir a los que cruzaron la frontera ¿cuántos saben de lo que le estoy hablando esta tarde? por ende nosotros como pueblo hispano no deberíamos permitir que líderes nombrados y renombrados nos quieran representar cuando que no saben el dolor y el precio que se ha pagado una cosa es opinar una cosa es decir una cosa es motivar that's fine pero no me diga usted que usted va a representar un pueblo que usted ni conoce su dolor ¿cuál fue la efectividad del reverendo doctor Martin Luther King que conocía el dolor de su pueblo porque le seguía la marca el color a la cual los blancos refutaban y estaban en contra el hombre estaba en la olla del asunto por ende cuando él dirigía y cuando tenía un sueño no soñaba por él él soñaba por el pueblo él sencillamente era la voz del pueblo pero el sueño era del pueblo nuestros líderes necesitan ser los que sueñan vuestros sueños los que hablan vuestro lenguaje no español sino de sacrificio y de dolor y eso hay que respetarlo y eso hay que señalarlo antes que el pueblo latino ahora que se está agudizando y casi hay una legislación y se le aplaudan a los líderes asegure a quien usted le está aplaudiendo apláudale al que sabe el dolor y por saber el dolor representó tu sueño eso no es un endorso de ninguna clase ni nada ni un comercial pagado eso sencillamente para que abremos nuestros ojos bien seguimos en esta tarde aleluya eso es lo que hace amado hermano el orgullo gloria a Jesús en nuestra vida se vuelve el enemigo número uno más enemigo que el enemigo de cachos y cola cuántos tenemos eso claro en nuestra mente en este día otro enemigo aleluya es la falta de oración y la oración amado hermano muchos de nosotros hemos tropezado en oración como algo que es para recibir resultados y por eso que muchos de nosotros estamos frustrados con nuestra vida de oración porque está orientado a los resultados y cuando Dios no me sana y cuando Dios no me da y cuando Dios no me toca y cuando Dios no me hace el favor entonces estoy con mi vida tronchado cabizbajo en depresión y queriendo tirar la toalla la oración hermano no es para obras mágicas ni para estar recibiendo cosas ni para favores que necesitamos que Dios haga la oración en su profundidad es un aleluya una entrega a Dios no pidiendo que Dios se meta en nuestros asuntos sino que nosotros nos metamos en los asuntos de Dios porque cuando en oración nuestra inclinación es estar con Dios conocer a Dios ver el rostro de Dios nosotros nos estamos metiendo en los asuntos de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas y cuando tú te vengas a dar de cuenta por orden de prioridad de lo que Dios tiene en tu vida ahí va a llegar sanidad ahí va a llegar el trabajo ahí va a llegar la prosperidad ahí va a llegar la casa ahí va a llegar todas esas cosas pero tú tienes que primero deleitarte en el Señor saber entender que tenemos aleluya una invitación máxima de estar en la presencia de un Dios vivo y de un Dios poderoso de poder entrar confiadamente al trono de la gracia de poder hablar con un Dios aleluya que nos ha conocido antes de nosotros conocernos a nosotros mismos que nos ha amado antes de nosotros conocer lo que es el amor que nos ha aleluya inclinado con favores aunque merecíamos el infierno quienes somos nosotros para estar caminando como que si no necesitamos aleluya estar en comunión con Dios acaso quienes somos para estar caminando y viviendo nuestra vida como que si la oración es una opción a todo lo contrario el orar el estar en la presencia del Señor es la necesidad nuestra no para conseguir muchas cosas sino para nosotros poder entender y percibir cual es la perfecta voluntad de Dios santa y agradable aleluya la oración descarga el corazón aleluya la oración permite gloria a Dios que nosotros conozcamos a Dios la oración permite que no solamente nosotros le hablemos a Dios pero Dios nos hable a nosotros cuando fue la última vez que tú permitiste que Dios te hablara en oración la oración prepara el corazón la oración sobrecoge la mente porque la mente es aleluya un miembro de imposibilidades porque se rige por la lógica pero la oración aleluya paraliza la lógica de la mente aleluya y es la oración lo que sostiene lo que es nuestra fe la habilidad de creerle a Dios aleluya aunque lo que nos rodea nos indica lo contrario es la oración aleluya lo que nos permite bendito Dios aleluya estar fortalecido en el hombre interior porque cuando llega la tentación porque cuando llega la prueba usted no va a estar en la iglesia su pastor no va a estar contigo usted va a estar solito y en la soledad es la prueba de quien es usted y quien soy yo el domingo aquí todos somos buenos domingo todos somos santos todos lucimos bien todos somos cristianos gloria a Dios todos vamos para el cielo que pasa el lunes que pasa el martes que pasa el miércoles jueves viernes sábado alabado Jesús cuando llega el problema la dificultad tocando a las puertas de tu vida nada de eso le va a interesar quien es usted el día domingo todo eso usted lo va a poder refutar y estar firme dependiendo de su vida de comunicación con el cielo como dice el cántico oh dulce oración yo quiero hablar con Dios orando aleluya Dios nos mete en sus asuntos Dios canaliza todas las cosas aleluya oh gloria a Dios hoy tenemos teología hoy tenemos filosofía hoy tenemos doctorado en cuanta materia y en cuanto disciplina hay se estudia cristología neumatología se estudia todas las ías pero nadie estudia lo que es la oración o no podéis velar conmigo una sola hoy en día una hora es nada ya yo he estado predicando casi una hora nada no se siente como nada para mí no se siente como nada la oración es amado como una cuenta bancaria todos sabemos lo que es una cuenta bancaria una cuenta de ahorro usted va ahorrando 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 cuando pierdes el trabajo cuando tienes una emergencia económica usted va a la reserva verdad va a la cuenta de ahorro nuestra vida de oración es así es como una cuenta de ahorro la cual se está llenando y el día que la prueba y la dificultad quebranta nuestro corazón y hace como decía el salmista que se pegue nuestra lengua al paladar y no podemos ni hablar cuántos saben de lo que le estoy hablando cuántos han estado en esa circunstancia donde te ha faltado palabra te ha faltado aliento te ha faltado el poder respirar que tú sientes y casi tú crees que te vas a morir llegó el último día de tu vida pero el que tiene reserva aleluya tiene una cuenta bancaria una cuenta de ahorro en su hombre interior y comienza aunque no hay palabra pero comienzas a vivir de la confianza que oraciones pasadas producieron en ti comienzas aleluya a cobrar de la fe que en situaciones pasadas te sostuvieron comienzas aleluya a mirar gloria a Dios en esa gloria de Dios aleluya que él derramó en tu vida en cosas sencillas y por ende al fin de todas las cosas como dice el apóstol Pablo después de todas las cosas aleluya que podéis estar firmes aleluya el señor tu cabeza aleluya pero eso no viene eso no viene de un consejo eso no viene de ser miembro de la iglesia eso viene de un pueblo de un creyente que pasa tiempo con el señor alguien dice pastor yo no oro mucho porque no sé qué decir sabe una cosa quiere que te diga algo a veces estoy en una hora de rodillas y no he dicho ni una palabra porque no es lo que usted tenga que decir es lo que el espíritu diga a través de ti porque la palabra dice que no sabemos orar más el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad que hace intercesión aleluya lamentos aleluya con lloros aleluya lo que palabras no puede empezar pero el espíritu ora la voluntad del padre y a través de nosotros hace intercesión y a veces una hora de lamento es una hora sin decir una palabra pero y usted me ve y parezco un loco pero está bien por eso que me escondo para que no crea que estoy loco pero es una hora de porque no hay palabra para poder describir la necesidad pero el espíritu que conoce todo y luego aleluya comienzan las palabras y luego comienza oígame ya deberíamos de estar que nuestra vida de oración sea un cultito personal cinco de la mañana ay dios mío ay pastor que prueba tú decirle cinco de la mañana escoja la hora que usted quiera hermano cinco de la hora cinco de la mañana no te va a ser más santo que las doce de la noche escoja la hora pero hay momentos que uno habla con el señor y hay momentos que el señor despierta a uno porque el quiere hablar con uno y ya es tiempo que nosotros lleguemos al punto que tengamos un oído cuando el señor nos despierta aleluya para él hablar con nosotros para él darnos aleluya las destrezas que necesitamos las intrusiones sobre las decisiones que tenemos que tomar aleluya es la sabiduría para criar a nuestros hijos aleluya y hacer lo que tenemos que hacer ya es tiempo amado hermano que nosotros como pueblo de dios nos humillemos ante su presencia y oremos un fuerte aplauso a nuestro dios nuestras prioridades o prioridades equivocadas son enemigos aleluya a que nos humillemos ante la presencia del señor el autor de crónicas dijo aleluya y buscar en mi rostro cual es tu prioridad porque usted está aquí hoy me alegro de que estés pero usted debería saber porque está aquí para buscar el rostro de dios cual es el buscar el rostro de dios aleluya es buscar el rostro del señor quiere decir aleluya que a través de cualquier método de cualquier manera voy a buscar a dios es decir como dijo el salmista como el sielvo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh dios el alma mía ¿has bramado en este día? ¿o entraste con quejas? ¿has bramado en este día? ¿o entraste en depresión y en tristeza? ¿has bramado en este día? ¿o has venido con la actitud de here we go again otro domingo señor cuando será que tu nos venga a buscar y ya se termine toda esta miseria de él ¿sabe amado? a veces nos enfocamos tanto en las dificultades y los problemas que nuestra mente y nuestro corazón no está ni claro cuando llegamos al templo ¿y usted sabe donde es que inicia el culto? no es aquí ¿a donde es quien inicia el culto? ¿a donde? ¿a donde? that's right comienza en casa te comienza a preparar su mente te comienza a preparar todo su corazón te comienza y el Espíritu de Dios comienza a bendecirte el Espíritu de Dios comienza a poner el cántico y uno llega cantando y uno llega gozoso y uno llega alabando al Señor y uno llega que mira los problemas no son tanto gloria a Dios y no tienen peso y por lo menos en tres horas los problemas no van a tener nuestra atención bendito sea el que vive aleluya y ahí estamos y cuando colectivamente todos los corazones ya bendecidos por el Espíritu de Dios están unidos para como un corazón en un solamente en un solo sentir para bendecir a Dios wow tiene que entonces el Señor sanar nuestra tierra aleluya tiene que el Señor entonces sanar nuestra tierra porque donde el Señor si aparece aleluya hay restauración y hay sanidad cuánto glorifican el nombre del Señor aleluya para usted conocer cuáles son sus prioridades mire y analice en qué actividad usted mantiene mucho de su tiempo a dónde usted invierte la mayor cantidad de su dinero y cuál es el enfoque de sus pensamientos a diario esas tres cosas le van a revelar cuál es su prioridad si llegaste a la iglesia asegúrate que llegaste no venga solamente en cuerpo y deje en la mente el corazón en otro lugar Dios se merece más que eso y en disciplina cristiana tenemos que disciplinarnos hermanos y yo sé que hay muchas hay muchas opresiones y muchas cosas mire nosotros hay muchas cosas que nosotros recibimos en nuestra mente y si usted no se ha dado de cuenta mucho de lo que está entrando en nuestra mente es para perturbarnos entre el noticiero caso cerrado y sábado gigante y todas las novelas entre todo eso es para perturbar tu corazón y tu espíritu es para añadirle a tu aflicción lo que entra aquí va a salir hermano porque esto es un filtro al igual el corazón un filtro y si lo todo lo que nos alimentamos es de caso cerrado y de novelas y de esto y de lo otro y de bochinche que tú crees usted va a tener para sostenerle el bochinche no sostiene caso cerrado no sostiene sábado gigante no sostiene no estoy diciendo que es pecado ver toda esta cosa pero a veces tenemos una fiebre con el televisor y como a veces decimos el televisor es mi pastor y ningún programa me perderé ¿cuántos saben de lo que estamos hablando en este día? por eso es que me gusta predicar aquí porque todos entendemos gloria a Jesús amado hermano en que usted está invirtiendo su tiempo en que usted está invirtiendo su finanza y a donde está tu pensamiento el salmista pedía que en la vigilia de la noche el señor pesara sus pensamientos otro enemigo créelo o no créelo o no es el estar presumido ¿saben lo que es estar presumido? opinar una cosa que realmente o creer una cosa que realmente es lejos de la realidad no ya yo soy salvo ya yo necesito nada ya yo me ya yo me convertí ya como yo cristiano no hay nada que yo haga ya el señor ni me tiene en cuenta esos pecados olvídese yo yo entro al cielo con los zapatos puestos ¿quién te dijo eso a ti? Dios exige y pide que nosotros mantengamos una humildad y una humillación continua aleluya delante de su presencia un arrepentimiento un arrepentimiento el arrepentirse está más para la iglesia del señor jesucristo que para el mundo yo arrepentir si usted usted arrepentirse si yo ¿de qué tenemos que arrepentirnos? de estar manejando nuestras vidas bajo nuestro propio pensamiento por ahí comienza todo hermano de estar tropezando sobre nosotros mismos de estar señor perdóname perdóname oh Dios que soy y hago las cosas que hago señor ayúdame oh Dios dame entendimiento ayúdame a crecer y a madurar a madurar para yo dejar las cosas que son de niño porque ya no soy niño señor te doy gracia porque yo diezmo toda la semana este lugar se sostiene porque yo soy fiel con mis diezmos aquí está todo bonito pero esto ha sido mi sudor te doy gracia porque señor puedo dar y puedo hacer y porque yo soy más conocedor que todo el mundo y si yo dejo de orar este pueblo se cae este pueblo a mí me necesita señor te doy gracia más el que oraba señor se propicio ten misericordia de mí ten misericordia de mí el humillarnos ante la presencia del señor cuando Dios nos invita a ese quebranto a ese quebranto en oración cuando Dios nos invita a nosotros aceptar aleluya esa invitación tan grande de parte del señor aleluya aquellos que ya debería de ser por costumbre y por facilidad pero a eso lo dejamos a un lado cuando contestamos aleluya el llamado del señor a humillarnos ante su presencia a reconocer que lo bueno pudo haber sido hecho mejor a reconocer que sin él no somos nada a reconocer que él no es el que se mete en nuestros asuntos sino nosotros tenemos que meternos en los asuntos de él a reconocer que la oración es más de estar buscando favores sino un tiempo donde somos transformados y un tiempo donde somos fortalecidos cuando hacemos todo eso Dios se inclina a sanar a sanar tu corazón a sanar tu matrimonio a sanar tu familia a sanar a sanar tu iglesia a sanar tu comunidad si mi pueblo se humillare todo depende de que si el pueblo de Dios usted y yo nos humillaremos oh gloria o gloria sea al que vive ahí está el inicio y el fin de esta invitación si nosotros como pueblo de Dios nos humillásemos no estaríamos aleluya preparados para contar las grandezas de Dios si nosotros nos humillaremos aleluya oh como fuera de sobreabundante aleluya la intervención de Dios si nosotros nos humillásemos Dios nos invita a humillarnos ante su presencia a mirar que realmente necesitamos meternos en los asuntos de Dios que dejemos de estar perdiendo tiempo en lo que no aprovecha que volvamos a poner nuestras prioridades netamente y sencillamente en Dios que volvamos a ordenar nuestro pensamiento nuestro corazón nuestras casas es tiempo de buscar a Dios es tiempo de humillarnos ante su presencia nadie más ni nada más nos puede sostener como nos sostiene el Señor somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios declaramos que los enemigos del orgullo la falta de oración el no tener prioridades adecuadas el ser presumido que todo eso serán los enemigos en la cual nosotros batallaremos amén si somos el pueblo de Dios vamos a humillarnos ante su presencia no solamente hoy pero un estilo de vida es tiempo someter nuestro carácter a la obediencia de Dios es tiempo de someter planes no hermano no podemos perder el tiempo a ver si esto de Dios no es de Dios no tenemos que saberlo desde un inicio si no no muevas un paso no muevas una mano no tomes una decisión ya es tiempo de crecer es tiempo de madurar es tiempo de dejar las cosas de niños es tiempo de hacer lo que como adultos espirituales tenemos que hacer vamos a estar todos puestos de pies voy a pedir que el diaconado por favor nos ayuden controlen el ruido allá atrás please le invito a que estemos todos de pies en esta hora aleluya que invitación gloriosa nos hace el Señor que invitación hermosa es poderosa es un compromiso que el Señor hace con nosotros y cuando Él hace el compromiso con su pueblo es porque el corazón de Él anhela mucho más de lo que nuestra mente nuestro corazón puede imaginarse wow sabes cuánto Dios te ama sabes cuánto Dios tiene anhelos y sueños para contigo sabes cuánto Dios te quiere bendecir sabes cuánto Dios quiere que tú vivas en paz no nos podemos imaginar pero si acostumbramos a humillarnos ante su presencia Él va a comenzar a sanar nuestras tierras personales oh cuánto necesitamos que nuestras tierras personales sean sanadas cuánto necesitamos ser liberados de conflictos interiores cuánto necesitamos ser liberados de complejos que están atando nuestras manos y nuestros pies cuánto necesitamos estar aleluya liberados de las aprobaciones de otros porque no hacemos nada sin que antes se nos aplauda o que estén de acuerdo con nosotros no hay tiempo para eso hay tiempo para es tiempo para obedecer a Dios es tiempo para hacer lo que Dios está mandando que nosotros hagamos en esta ocasión plena y sencillamente no vamos a extendernos más el mensaje ha sido claro sencillo preciso si usted desea la oración y desea pasar yo le invito estaremos orando juntos eso es para el pueblo de Dios para aquellos amigos que en esta hora han llegado a este lugar y quizás no haiga ni conocen al Señor como su único y exclusivo salvador personal yo le invito en este día y en esta hora a usted recibir a Cristo como único y exclusivo salvador personal has escuchado mucho de él quizás crees en él pero la realidad del caso es que es tiempo en que tú te metas en los asuntos de él y eso ocurre cuando reconocemos que necesitamos un salvador tú también puedes humillarte aleluya ante la presencia de un Dios vivo y reconocer y creer yo creo padre que tú enviaste a tu hijo a morir por mí yo creo que esa sangre que fue derramada en la cruz del calvario me limpia de todo pecado yo creo en esta tarde que al confesar que Jesús es mi único y exclusivo salvador personal él escribe mi nombre en el libro de la vida soy salvo soy nacido de nuevo inicia un nuevo comienzo en mi vida dirigido totalmente por Dios si eres tú en esta tarde querido amigo rápidamente yo te invito a que usted levante su mano allí donde usted está gloria a Jesús en reconocimiento para recibir a Cristo como único y exclusivo salvador personal si hubiese alguien en esta tarde en este día aleluya que reconoce que necesita aleluya recibir a Cristo este altar está abierto voy a pedir que los oficiales los diáconos o los capellanes más cercanos rápidamente pasen por aquí me ayuden a ministrar mantengamos nuestros ojos cerrados intercediendo por nuestros hermanos que han pasado aquí al altar somos un cuerpo aleluya que nos ayudamos y nos respaldamos mutuamente vamos a orar por nuestros hermanos padres de glorificación